La Bolsa de Comercio de Rosario informa. En el plano local se destaca que los valores escuchados en el recinto de operaciones de la bolsa fueron los siguientes. Por soja el valor ofrecido fue de 2.060 pesos con descarga inmediata. Por maíz la oferta fue de 930 pesos con entrega contractual, 104 dólares entrega octubre y 108 dólares entrega diciembre. Por trigo la exportación ofreció 1.350 pesos con entrega inmediata y 140 dólares entrega enero 2016. Por girasol la oferta fue de 1.850 pesos con descarga y 210 dólares entrega diciembre. Por último el sorgo el valor fue de 1.000 pesos con entrega octubre. Informó Bolsa de Comercio de Rosario.